Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay un mensaje para ti. Bueno, comenzamos. Solteros, solteras. Economía y trabajo. Oportunidades nuevas. Te llega una ocasión para hacer algo extraordinario. Y va a ser algo asombroso. Te están diciendo que has concluido una etapa. Que esta etapa, ahora mismo, estás terminando con esta etapa de escasez, de poco trabajo, de falta de ingresos. Estás cerrando, estás concluyendo esta etapa. Ahora tienes por delante nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Y estás dejando, vas a dejar atrás un pasado. Viene época de éxito. También te vas a rodear de gente que te van a apoyar en tus decisiones. No vas a estar sola, no vas a estar solo. Es momento de actuar. Y debes de saber perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento. Confía en tu capacidad, en tu profesionalidad, en tu forma de hacer las cosas. Confía un poquito más en ti. Porque necesitas tener esa confianza. Porque a veces cuando las cosas salen mal, perdemos la confianza hasta en nosotros mismos. Creemos ya que no somos personas valiosas. Que no somos capaces de hacer cosas nuevas o diferentes cuando se entra en las malas rachas. Pues las malas rachas también tocan a su final. También terminan. Todo está en movimiento. Y todas las cosas tienen un principio y tienen un final. Así que para adelante. Algunos vais a tener varios trabajos. Vais a estar trabajando en dos sitios a la vez. En varios empleos. Os vienen a buscar de varios empleos a la misma vez. Pero sí que vais a tener como muchísima actividad. Vas a hacer realidad algunos sueños. Cree en ti. Cree en ti. Cree en ti. Es el final de esta situación difícil que estás viviendo. Es el final. Quédatelo grabado. Nuevas comunicaciones. Nuevas resultados repentinos e inmediatos están por aparecer ya en tu vida. Y vas a tener muchísimo trabajo. Y es como que vas a empezar a diseñar. Vas a empezar a vivir la vida que deseas. Tus necesidades van a estar más que satisfechas. Tus sueños se van a satisfacer. Tus sueños se van a dar. Se van a cumplir. Muchas de las cosas que deseas. Muchas de las cosas que deseas se van a hacer realidad. Viene un comienzo de algo que vas a hacer. Que vas a empezar a hacer. Que tienes en mente o que ya has empezado a hacer. Es un comienzo exitoso para eso. Que tienes en mente o que tienes ya en marcha. Entre manos. Vale. Vemos ahora tema sentimental. Un viaje. Estás organizando un viaje. Algo nuevo va a comenzar en tu vida. Una persona va a hacer acto de presencia. Una persona. Alguien del pasado. Claro. Tú no confías. Lógicamente. Porque esta persona. Bueno. Se. Digamos que te defraudó. Pero. Y tú vas a estar como queriendo. Como mirando para otro lado. Como. No queriendo hacer mucho caso. Pero. Sí que esta persona. Has tenido una transformación. Lógicamente. Tú tienes muchas dudas. Tienes. Miedos. Pero esta persona. Ha tenido una transformación. De todas formas. Vas a tener más dudas. Porque. Vas a tener otra opción. Vas a conocer a alguien. Pero el pasado está muy presente. Viene alguien insistiendo. Alguien insiste. Alguien del pasado. En querer comenzar. De nuevo contigo. Alguien del pasado. Está insistiendo. Mucho. 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 Esta persona. Quiere volver. A iniciar. Una relación sentimental. Y tú sientes. Tú sientes todavía. Por esta persona. Pero también aparece. Una nueva persona en tu vida. Alguien nuevo llega. Y la decisión. Va a ser. Complicada. Vas a poner en una balanza. Los pros. Los contras. De uno. De otra. De otro. De otro. De uno. De otro. Vas a poner en balanza. Los pros y los contras. Y tomarás tus decisiones. En consecuencia. Pero nadie más que tú. Puede tomar. Esa decisión. Es tuya. Siempre. Nosotros tenemos libre albedrío. Para escoger. Y decidir. Bueno. Continuamos. Personas que estáis. En una relación. Empezamos viendo. Tema. Economía. Y trabajo. Un fuerte cambio. Un cambio brusco. Fuerte. Para algunos. Viene el cierre de algún negocio. Algo que se termina. Un negocio que se cierra. Que se viene abajo. Que se están teniendo pérdidas. Esto claro. Lógicamente. Te hace estar un poco descolocado. Descolocado. Pero aquello que nos parece. Que es lo peor. Que nos puede estar pasando. Es porque viene escondida detrás. Una bendición. Porque también. Comienzan nuevas cosas. Para los que estáis sin trabajo. Una comunicación. Una llamada. Un encuentro. Alguien que os va a ofrecer trabajo. Os va a dar trabajo. Y bastante trabajo. No os va a faltar el trabajo. No os va a faltar el trabajo. Ni el dinero tampoco. Vais a tener dinero. Para satisfacer todas las necesidades. Y para todo lo que os haga falta. Y todo lo que estéis necesitando. Va a haber bastante trabajo. Muchos vais a empezar una nueva profesión. Porque estáis terminando unos estudios. Una capacitación nueva. Y va a estaris terminando algo. Con respecto a vuestra formación. Y vais a empezar a trabajar en una nueva profesión. En algo nuevo. Diferente que no habéis hecho nunca. Bueno. Y ahora vemos como están las energías. En el tema sentimental. Uy. Que conexión más bonita hay aquí. Hay una conexión y mucha pasión y mucho entendimiento en esta relación de pareja. Por parte de los dos. Por parte de los dos hay mucho amor. Esta relación tiende a hacerse más sólida. Más fuerte. Más importante. Más arraigada. Va a echar raíces. Esta relación va a ser duradera. Se va a sentar bastante. Digamos que va a pasar a ser una relación de compromiso. Una relación seria de pareja. Y bastante rápido. Vais a hacer muchos proyectos en conjunto. Muchos planes. En. Digamos en compañía. Los dos. Vais a hacer muchas cosas. También hay una energía de embarazo. Un nuevo miembro viene al hogar. A la familia. Económicamente. La familia va a estar bien. También hay motivos de celebración. Va a haber muchos motivos de alegría. De estar juntándose con personas. Con familia. Para hacer celebraciones. Ahí va a haber como mucho. Mucho entusiasmo. Y bastante. Bastante alegría. En el entorno. Del hogar. De la familia. Y a los hijos. Pero esta relación. Va a estar muy. Muy asentada. Una relación de compromiso. Para los que. Sea una relación. De hace poquito tiempo. Que ha empezado. Va a ser una. Va a pasar a ser una relación. Formal. De compromiso. O sea. Que no. No tengáis ninguna duda. Porque hay sentimientos. Por las dos partes. Y se van a empezar. A hacer. Muchos planes. En conjunto. Bueno. Pues esto es lo que tengo. Para ti. Espero que. Te haya podido. Quedar. Algunas dudas. Aclaradas. Suscríbete al canal. Porque con eso. Me vas a estar ayudando. A seguir creando. Más contenido. Bendiciones. Y te dejo. Toda mi paz. 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 Toda mi paz.